Javier, ¿qué le ofrece Toyota y PURDIMOTOR aquí en ExpoMovil a la gran cantidad de compradores que están viniendo? Bueno, Toyota y PURDIMOTOR es un solo mundo, Toyota es la mejor marca del mundo y PURDIMOTOR es la mejor compañía del mundo, protección y respaldo para toda la vida. Bueno, aquí estamos presentando en ExpoMovil 7 modelos nuevos de Toyota, están el modelo Sequoia, que es un Sport Utility grande de 8 cilindros, está el Tundra que todo el mundo lo conoce y nos lo venían pidiendo hace muchos años, al final Toyota lo liberó para Costa Rica. Lo estamos trayendo en dos versiones, estamos con el 4Runner de nuevo reintroduciéndolo al país que se había dejado de traer porque había pasado solamente a la versión de los Estados Unidos, ya también nos la dieron para acá y el Prado que ya todo el mundo lo conoce. ¿Y qué te ofrecemos de más especial para ExpoMovil? Lo más especial de todo Armando es que para esto ExpoMovil nada más te vamos ofreciendo el programa 4x4 que le llamamos nosotros, que es 4 años de crédito con el 4% fijo en intereses. Eso es un regalo, es un regalo y difícilmente puede volverse a ver alguna vez en la vida, ¿verdad? Porque los intereses han bajado tanto en el país porque todo el mundo tiene plata en los bancos y yo no creo que esto dure mucho en Costa Rica. Así es que hemos hecho un paquete con el Banco San José y estamos en el programa de ese 4x4 y ya te imaginás que digamos para comprar un Yaris con ese programa 4x4 te queda un Yaris en 200 dólares mensuales. O sea, vengan a comprar Toyota, ya si no compran ahora no compran nunca. ¿Cómo siente el ExpoMovil 2010? Sorpresivamente, muy, este, hay menos gente circulando que tal vez que el año pasado, claro, estamos nada más jueves, viernes y sábado, ahora el sábado a las 3 de la tarde es cuando más bravo se pone esto, así es que empiezo a ver muchísimo más tránsito, pero yo creo que mucha gente viene a pasear, ¿verdad? A ver las innovaciones de los carros que hay de nuevo, pero nos ha sorprendido mucho a todos los expositores que el mismo jueves que se abrió a las 4 de la tarde la exposición, entre todos los expositores se habían vendido 22 carros. Eso nos llamó a todos la atención porque eso nunca ha sucedido en ExpoMovil. Así es que yo creo que va a ser muy exitosa la ExpoMovil en el sentido de ventas, porque van a ser más eficientes. O sea, la gente que está viniendo, está viniendo a comprar, no está viniendo como a pasear. Así es que ExpoMovil es Doña ExpoMovil y va a seguir haciendo. Don Marigato, ya me puedo ir. ¡Suscríbete al canal!